Móvil de emergencias El fallecido fue identificado como Wilson Javier Figueroa Zúñiga, de 28 años, de oficio motorista, originario y residente en la misma zona donde se reportó su muerte. El cadáver fue encontrado en el Porsche de una vivienda, colgado con unos cables. Familiares y vecinos de la víctima al percatarse de su muerte, de inmediato dieron aviso a las autoridades. El personal forense junto con agentes de investigación llegaron al lugar para realizar el trabajo de reconocimiento legal. Anoche aún se desconocían las causas y posibles razones que lo motivaron a quitarse la vida. Una pequeña vivienda anoche fue pasto de las llamas en la colonia Millennium de Comayagüela. La casa construcción de madera era habitada por Johan Alemán y Selenia Funes, una pareja de jóvenes recién casados que lo perdieron todo. Según se informó, al momento del incendio la vivienda estaba sola y a los pocos minutos solo quedaron los escombros. Se conoció que varios gatos estaban dentro del inmueble y al no poder escapar se quemaron. Vecinos del sector al tratar de sofocar las llamas no les dio tiempo de nada. Miembros del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para realizar labores de enfriamiento. Al momento de llegar ya estaba consumida casi en su totalidad la vivienda, nos dedicamos a hacer las labores de extinción. Afortunadamente no hubo daños a personas, sí se rumora de que unos animalitos se pudieron calcinar en el incendio. Estamos haciendo las labores de enfriamiento y verificar este tipo de situación. Una vivienda construcción de madera, más o menos unos 5 por 3 metros habitada por dos personas. Una mujer murió intoxicada ayer supuestamente al ingerir veneno en San Sebastián, Comayagua. La víctima fue identificada como Anadilia Chávez Rodríguez, de 40 años. La mujer en estado crítico fue llevada al hospital Roberto Sosso Córdoba de La Paz, donde fue reportada muerta. En un vehículo de la fiscalía, su cadáver fue ingresado anoche a la morgue judicial capitalina, donde horas más tarde fue entregada a sus parientes. Anoche los miembros del cuerpo de bomberos recibieron la alerta que un incendio en Zacatera se había desatado en el sector del barrio El Rincón de Tegucigalpa. De manera inmediata los socorristas se desplazaron al lugar, ya que el peligro se acercaba a una fábrica, según lo informado. Gabriel Hernández, jefe de bomberos en la estación 6 de Santa Lucía, nos brinda los detalles. En efecto, se trata de un incendio en Zacatera de grandes proporciones, para lo cual utilizamos el apoyo de la central de bomberos. Cuatro elementos nos mandaron, ya que el incendio, pues a la parte de abajo hay una serie de fábricas. Aquí en la parte de arriba lo teníamos controlado, pero vimos que era necesario el apoyo. Por eso solicitamos dos unidades contra incendio del cuartel central de bomberos. Familiares de una joven estudiante se encuentran sumamente preocupados, Luego que desapareció de manera misteriosa en Tegucigalpa, la menor de nombre Marilyn Yolivet Cáceres Vaca, de 14 años, es residente en la aldea de Suyapa. Se informó que la joven cursa del octavo año en el colegio Monseñor Jacobo Cáceres, siempre en la aldea Suyapa de esta capital. Según sus familiares, Marilyn Yolivet Cáceres Vaca, salió de su casa a recibir unas clases de reforzamiento al Instituto Jesús Mía Selva, ubicado en la colonia Kennedy. Ella salió a las seis y media para el colegio, y desde ahí no le he vuelto a ver, no sé nada de ella. Los compañeros me dicen que sí, que ella fue al colegio a clases, pero de allá no supe nada de ella. Digo, espero que quien me la tenga, por favor, me la devuelva. ¿Cuál es el nombre completo de la joven? Me dice que tiene 14 años. Se llama Marilyn Yolivet Vaca Cáceres. A las personas que la hayan visto a sus parientes, ruegan comunicarse al 3368-8887. Anoche en la morgue judicial de Tegucigalpa, familiares reclamaron el cadáver de un reconocido locutor que murió en Comayagua. El fallecido fue identificado como Oscar René Llanes, de 52 años, originario y residente en el barrio Santa Lucía de Comayagua. La verdad, como le decíamos nosotros, pues tenía una voz que era inconfundible. Tenía una voz, verdad, muy, muy preciada, y no lo digo porque esté muerto ahora o porque sea mi sobrino, sino que siempre familiares y amistades, verdad, y todas las personas que pudieron conocerlo y escuchar los diferentes programas que él tenía en las diferentes radios de Comayagua, siempre supieron, verdad, de la calidad de voz que él tenía. El cadáver del malogrado hombre había ingresado al Centro Médico Forense Capitalino desde el pasado 31 de diciembre, en horas de la madrugada. Las causas de su muerte aún están en proceso de estudio por parte de las autoridades del Ministerio Público. Su pariente, después de los trámites correspondientes, reclamaron el cadáver para su velatorio y posterior cristiana sepultura. Esta madrugada una humilde vivienda tomó fuego en el sector 4 de la colonia Villa Cristina de Comayagüela. La casa propiedad de Dolmo Diego Cubas Donaire era habitada por su madre, María Cubas Donaire. Según los vecinos del lugar, la vivienda de repente comenzó a quemarse. No se sabe por qué motivos. Afortunadamente, la anciana no se encontraba dentro de la casa al momento que comenzó a salir las llamas. Los miembros del cuerpo de bomberos llegaron al lugar, pero el fuego ya había causado estragos. Es correcto, no se ha logrado salvar por dos razones. Una, porque la dimensión de la vivienda es bastante pequeña, es de 4 por 5 aproximadamente, ¿verdad? Y dentro de la vivienda, pues, las personas que habitan ahí tienen bastante acumulación de ropa y enseres personales. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raúdales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.